El gobierno de Zapopan diseñó un modelo familias de amor para adoptar o ser familias de acogida de niñas, niños y adolescentes. Las personas podrán acudir al nuevo centro de niñas y familia del sistema DIF municipal para recibir asesoría, capacitación y seguimiento a procesos de certificación de familias adoptivas y de acogida, proceso legal y sesiones de empatía y seguimiento post-adoptivo. La presidenta del Patronato del DIF municipal, Michelle Greysha Frangé, sostuvo que con dicho modelo de familia en Zapopan, las adopciones o acoger a una niña, niño y adolescente ya no será un mito. Hemos visualizado este espacio como el lugar al que podrán venir todas las personas que quieran adoptar o convertirse en familias de acogida. Lo visualizamos como un centro que será modelo a nivel nacional, no sólo por sus instalaciones, sino por su gente, porque en nuestra delegación tenemos a las personas más capaces y con los corazones más nobles. En la colocación de la primera piedra y presentación del proyecto Centro de Niñez y Familia, la directora del sistema DIF, Zapopan, Guillermina Segura Juárez, indicó que en el programa de familias de amor se determinó la idoneidad de 55 parejas para adoptar y 15 para acoger a niñas, niños y adolescentes. La meta, dijo, es ampliar la red de familias de acogida. En lo que va de octubre del 2021 al mes de marzo del 2023, hemos implementado ocho talleres para personas que desean adoptar, con 191 asistentes en total. Seis talleres para personas interesadas en el acogimiento familiar, con 50 asistentes. De lo cual han resultado 55 certificados de idoneidad para adopción, 15 certificados de idoneidad para familias de acogida. Es decir, a la fecha tenemos más interés y se ha propagado más el esquema de familias de adopción que el de familias de acogida. Este día se colocó la primera piedra para la construcción del Centro de Niñez y Familia, un espacio en donde se dará seguimiento a los procesos de acogimiento familiar y adopción. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.